La casa se le ha vuelto No tiene ni vida No, no, no ¡Oh! ¡Oh! A veces yo soy servidor de la chance Siempre me doy a poder inventar, poder más Pero creo que esta noche te va a usar No me doyles Siempre me doy No, 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 no Esses con gente ya No, 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 no No, 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 no Comienza el verano en Nueva York Pásenla bien Pásenla bien No, 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 no El Maude Nix, una lúdia, make some noise ¡Gracias! ¡Gracias!